...los buenos momentos y los buenos recuerdos del fútbol continental, algo mágico. Si digo mágico, ¿en qué jugador pensás de nuestra América Latina? Mágico, el único que hay, ¿no? Lionel Messi. Leo Messi, está bien, la respuesta es correcta. No, yo hablo del mágico González. Ah, bueno, el mágico, sí, no, mágico, eso fue punto y aparte. El mágico lo tenemos en España en un pedestal casi a la misma altura y es, no sé si podría decir estando sentado aquí, pero a la misma altura de Diego Maradona. Es un jugador genial al que le tenemos mucho, mucho cariño. Dos equipos son los que hicieron su historia, ¿no? El Cádiz y el Valladolid. Sobre todo el Cádiz, la gente lo recuerda como jugador del Cádiz. Es ahí donde hizo todas esas locuras con la pelota que tanto nos fascinaron. Y también el personaje fue absolutamente fantástico, ¿no? Se cuentan miles de historias sobre Mágico González despertarlo cinco minutos antes de un partido o que se quedara dormido en el descanso de otro partido. Todas las noches, en algún momento, Diego está hablando, no se maquiza, se está preparando. Yo presto atención a todo lo que dicen. Se pueden imaginar que no me pierdo una sola oportunidad del aprendizaje que ha significado hacer el programa con Diego. Y yo vi que estaba hablando de Mágico González y que lo estaban tomando, como toman todo el tiempo a Diego. Y he pedido que nos permitan tener ese acercamiento que además es una caricia para la gente del Salvador que tanto ama ese nombre del Mágico González. Esta es la nota. Cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz, que allí donde nazcan eso les da igual. Ser de uno que en el Salvador quiso Dios que naciera. Mágico González. Ser de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial. Tuve la suerte de jugar con él en un partido en un partido que los españoles del Barcelona se iban a la Eurocopa de Francia. Y el Barcelona ya tenía firmado partidos en Nueva York. Entonces me dijeron a mí que a quien quería para suplantar jugador por jugador de los que se iban a la selección española. Y yo lo elegí al Mágico. Ah, el Mágico era Maradona para Cádiz. El Mágico te daba como que se iban siempre a caer y no lo tumbaban. ¿Por qué? Por la habilidad que tenía, por el enganche que tenía, por la habilidad con el cuerpo más que nada que tenía. Porque si vos lo ves al Mágico no es potente de físico, no es un gran atleta. Y de físico de jugador de fútbol, de potrero, de viveza, de jerarquía. Pero no hay que ser atleta para ser jugador de fútbol. Una escuela de fútbol de Cádiz es el único nombre que puede tener. ¡El mejor de González! Con un saludo a los amigos de El Salvador que siguen de zurda, el Mágico González. Que si llevara la pelota con la zurda en vez de con la diestra sería Diego, ¿eh? La primera impresión. Sí, un poquito más alto, con piernas más largas, pero no estaba yo lejos cuando dije que en España lo teníamos casi en el mismo pedestal que Diego Maradona. Y en España piensan que hoy día el Mágico es Messi.